Hermanos, las intenciones para esta Santa Eucaristía. Por el eterno descanso de Priamos Reyes Bisonó, Priamo Ernesto, José Alejandro Reyes, Daniel Antonio, Ramón Ricardo, Ramón Carlos Pérez, Antonio, Carmen Rosa, Carlista González, Alfonso, Francisco Plasencia, Merenciana Collado, Gladys Rafael, Acuesta de Alfau, Sonia Torres, Brunilva Antonio Núñez, María Rosalina Sánchez de Reyes, Maína, Juan Antonio, Rogelio Antonio, María Agustina Mami, Fabio Antonio Reyes Sánchez, Rafaela Fernández, Freddy Gómez, Alsacia Mercedes Tavares, María Eugenia Almonte Ginga, Héctor Simeón García Chino, Sarayen Morales, Ana Antonia Marizán, Miguel Antonio Rodríguez, Romelia Mercedes Santos Castillo, Rafael Melo, Francisco, Rafael, José Antonio, Marino, Julio César Cedeño, Linda Altagracia Tejera, Julia, María, Ramona, Eneria, Ernestina, Silveria, Manuel Caridad, Difuntos Familia Molina Parrón González Guzmán, Rafael Octavio Tavares, Américo Rafael, Rafael Salvador Alonso, Clara Luz Mercedes, Germán de Jesús Guzmán, Luis Alberto, Emmanuel, Samuel Mercado, Reyes, Seferina Aibar, José Agustín Estrella, José Núñez Muñoz, José del Carmen, Juan Bautista Fermín, Tomás David Lisono Fernández, María del Carmen Collado Collado, y por todas las benditas almas del purgatorio. A Jesús de la Misericordia, a la Virgen María, por liberación, protección, sanación, conversión, de Yenny Marmolejo, Yacy de los Santos, Inés Iluminada Fernández, Lino, Madeline Rodríguez, María, Tonito y Familia, Familia Cruz Polanco, Luis Elizabeth Espinal, Soledad Núñez, Miledis Espinal, Ramón Rodríguez, Anthony José Álvarez Polanco, Luisiana Domínguez, Fernando Santana, Familia Pacheco Rodríguez, Alberto Mejía, Carlos Danilo Jiménez, María Díaz. Al Divino Niño, por la salud de una devota y la prosperidad de su empresa. Al Divino Niño, Jesús y el gran poder de Dios, por la sanación, salvación, liberación, de Joan Patricio Peña Domínguez. A la Santísima Trinidad, por el Ministerio Unción Celestial y Fundación de Amor del hermano Polo Collado, por liberación ancestral de la familia de la nuez de la nuez, Morel Molina, liberación de Héctor Julio de la nuez, a la Virgen de la Alta Gracia, por el embarazo de Ana Silvia Corniel. A Jesús sacramentado y a la Virgen de la Alta Gracia, Santa Rita, Santa Clara, pidiendo un favor al Divino Niño en acción de gracias. A Jesús de la Misericordia, por la salud de César José Lito Grullón, Domingo Antonio Torres Bueno, Nayeli Nicole, Cati Gómez, Onelia Angelina Esteves, Robert Albert Henry Rodríguez Bueno. Al Espíritu Santo, por liberación, sanación, prosperidad, salud de Edwin Iván el Guerrero Jorge, de Elías Antonio Tavares. Cándida, Olga Veras, Estefany del Carmen Flete, Jamel y Canela, Irsi Luperón, Edwin Iván el Guerrero Jorge. A la Sagrada Familia, a la Virgen de la Alta Gracia, Jesús de la Misericordia, por liberación de la familia Martínez Guillén. A los pies de Jesús sacramentado, a la Virgen María, pidiendo un favor. Al gran poder de Dios y a la Virgen de la Alta Gracia, por la protección de tres hijos de él y de Abreu. A la Santísima Trinidad, por la liberación de Nelsi Miguel Meléndez de Gómez, por la salud de Carlos Danilo Arias. A San José, pidiendo varios favores. A la Santísima Trinidad, a Nuestra Señora de las Mercedes. Al Arcángel Miguel, por la sanación, liberación, reconciliación de dos personas. A Jesús sacramentado en acción de gracia, por el éxito de una cirugía de Judith Tejada, por el éxito de otra cirugía y por el éxito de todas las parturientas. Por la salud de Juana García y su hijo. Y por todos los enfermos. A la Virgen de las Mercedes, por la fortaleza, sanación, liberación de Rosas, Reyes, monción. A la Virgen de la Alta Gracia, por la protección y el embarazo de Noemi Torres. Y en acción de gracias, por la familia Martes Váez. Al Divino Niño y a la Virgen de la Alta Gracia, por la fluidez de unos trabajos. A la Virgen de la Alta Gracia, por la salud de María Josué y Chloe Merí. Por el descanso de Lorenzo Federico Amaro, Luz Esperanza Rojas, Rigoberto Polanco, Ramón Bolívar Arias, José del Carmen, Juan Bautista Fermín, Lidia, Clara Luz, Ricardo Antonio Alonso, Elena Antonia Liriano, Ramón Antonio Pichardo, José Antonio Rivas. Por todas las benditas almas del Purgatorio, Hilda, Gladys, Mireya, Olga Miniera, Niana Dolores Solano, Leo Vigilda, Alba, Norma Enríquez, Brunilda. A la Virgen de la Alta Gracia, en acción de gracias, por favor, es recibido. A la Virgen de la Alta Gracia, por los papeles de Jacinta Aracena, la liberación de Adiel, de Yoseli Peña, liberación de un problema de Hilario Vázquez, de Espertina Andrea, Román, Nicanor, Simeón, Modesto Mosquea, liberación familia Caravaggio Peña, Prosperidad Repuesto Miranda, liberación Nelson Antonio Polanco, ancestro de la familia Domínguez Luzón, Fernández Rodríguez, sanación familia Silvestre Domínguez, liberación de Wilmer, José Durán, Ledesma y de William. A la Sagrada Familia, por la sanación interior y protección, liberación y conversión de la familia Hilario Rodríguez, Rodríguez Castellano y sus proyectos. A Jesús Sacramentado, por Edita y Celestina Sebelén y familia, por la prosperidad de un proyecto, de un hijo, de una devota. Al Sagrado Corazón de Jesús y a la Virgen de la Alta Gracia, por la liberación de Larimar Correa Gil, la conversión de Robert Aristide Gil, Alta Gracia Blanca, Andrew de Jesús Guzmán, Javier Larimar Correa Gil, salud mental y paz de Cristina, Alta Gracia Guzmán Antigua, liberación del hogar de Nancy Arias, Modesto Vázquez, por la liberación interior de Yadira, familia y Kelvin, familia. En acción de gracias por el éxito de un proyecto, la salud de la familia Hilario Mencía, por la protección, liberación, sanación de Mac y la antigua Guzmán y la sanación de María Collado. A la Virgen de la Alta Gracia, al Arcángel Miguel, por liberación de María de Jesús Tabárez. A la Santísima Trinidad, la Virgen de la Alta Gracia y al Arcángel Miguel y a la Corte Celestial en acción de gracias, por liberación, sanación, salvación de Juan y por la protección, liberación, paz interior y sabiduría de Yaliza del Carmen Arias, Alba y familia, por liberación, paz, liberación de Moisés, Robles Arias y la liberación ancestral. A la Virgen de la Alta Gracia y a la Virgen Milagrosa, a la Santísima Trinidad en acción de gracias por la salud, protección, bendición de la familia Luna Tabárez. Al Sagrado Corazón de Jesús y a la Santísima Trinidad, la Virgen de la Alta Gracia, por reparación de los pecados de Clara Elena, Clara Luz, Francisco, Santa Cristina, Lucrecia, Kenia, Victoriano, Miguelina, Rafael Castillo y demás familiares. A Jesús de la Misericordia, la Virgen de la Alta Gracia, por favor, es recibido. A la Virgen de la Alta Gracia, por la protección, liberación, sanación y prosperidad de la familia Jagua Ben Cosme, Tabárez Jagua, Gómez Jagua, Tabárez Vera, Tabárez García y el éxito de una cirugía. A Jesús sacramentado por la salud, protección, liberación de Juan Quesada y familia, por todos los enfermos, por la liberación, protección, conversión de Pedro Wilfrin y Génesis Ortega. A Jesús de la Misericordia, por la paz en Ucrania. Al Espíritu Santo en acción de gracias por el éxito de una cita consular, protección de Bernarda, liberación y sanación de Asil de Díaz, liberación ancestro de la familia Saiter Pérez. Al Arcángel Miguel, por liberación, salud de la familia Fortuna Osoria. A Jesús sacramentado y a la Virgen de la Alta Gracia, por la salud, protección, prosperidad de Rosa Margarita Curiel, Darlin Margarita, de Cire de Llanara Peña Curiel, Dawis Miguel Peña Curiel y Nietos. A la Virgen de Satanudos, por la protección, liberación del hogar de Yaniris Víctor, familia Gómez Fernández, Reyes Fernández. Liberación ancestral de la familia Reyes de Lorbe, Concepción Flores Silverio. Novenarios. Cuarto día, María Magdalena Zapata. Sexto día, Dominga Hernández Cuevas. Noveno día, Carlos Danilo Arias. Edilio Espejo. María Agustina Reyes Sánchez. Porfirio de León. Arias Brinca. Ana Mercedes González, sexto aniversario. Pedro Antonio Colón, primer aniversario. José Ignacio Arias, cuarto mes. Carlos Valdés. Antigua Gloria Rodríguez. Fanny del Carmen Fonder. José Ambrosio Rodríguez. Marcelo Checo. Y Milena Altagracia Miranda. Y por todas las intenciones de cada uno de nosotros aquí reunidos. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Sean bienvenidos a la Casa del Señor para celebrar la Santa Eucaristía. Con esta celebración, el amor, damos apertura al tiempo de cuaresma. Itinerario que va desde miércoles de ceniza hasta la cena del Señor, el Jueves Santo, y que nos prepara para la gran celebración de la Pascua del Señor, muerto y resucitado. Con las prácticas cuaresmales de oración intensa, ayuno o penitencia voluntaria, y la limosna o el compartir con los más pobres, nos renovamos interiormente. Como persona y como pueblo de Dios, para dar el fruto digno de una verdadera conversión. Las lecturas de hoy invitan a la conversión, a la reconciliación con Dios, y a revisar y activar la práctica de oración, ayuno y limosna. A salir un poco más de nosotros mismos y acercarnos más al prójimo. Les invito a ponerse de pie, por favor, para recibir a quien va a presidir esta Santa Eucaristía, el reverendo Padre Cristian Guzmán y sus acompañantes. Todos cantemos. Somos un pueblo que camina, y juntos caminando podremos alcanzar. Te compadeces de todos, Señor, y no odias nada de lo que has hecho. Cierras los ojos a los pecados de los hombres para que se arrepientan y los perdonas, porque tú eres nuestro Dios y Señor. Celebremos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de nuestro Señor Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Muy buenos días. Buen día en usted, Dios. Con esta celebración, damos inicio a la cuaresma, como ya se nos ha dicho en la introducción, camino, proceso de conversión, devolver la mirada al Señor. Oremos al Señor. Señor, fortalécenos con tu auxilio al empezar la cuaresma, para que nos mantengamos en espíritu de conversión, que la austeridad penitencial de estos días nos ayude en el combate cristiano contra las fuerzas del mal. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Iniciamos la lituria de la palabra con mucha atención. Escuchemos. Lectura del libro del profeta Joel. Esto dice el Señor. Todavía es tiempo. Vuélvanse a mí de todo corazón, con ayunos, con lágrimas y llanto. Enluten su corazón y no sus vestidos. Vuélvanse al Señor, Dios nuestro, porque es compasivo y misericordioso. Lento a la cólera, rico en clemencia, y se conmueve ante la desgracia. Quizás se arrepienta, se compadezca de nosotros y nos deje una bendición que haga posibles las ofrendas y libaciones al Señor nuestro Dios. Toquen la trompeta en Sion. Promulguen un ayuno. Convoquen la asamblea. Reúnan al pueblo. Santifiquen la reunión. Junten a los ancianos. Convoquen a los niños, aún a los niños de pecho. Que el recién casado deje su alcoba y su tálamo la recién casada. Entre el vestíbulo y el altar lloren los sacerdotes. Ministros del Señor diciendo, perdona, Señor, perdona a tu pueblo. No entregues tu heredad a la burla de las naciones. Que no digan los paganos, ¿dónde está el Dios de Israel? Y el Señor se llenó de celos por su tierra y tuvo piedad de su pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Misericordia, Señor, hemos pecado. Puesto que reconozco mis culpas, tengo siempre presentes mis pecados. Contra ti solo pequé, Señor, haciendo lo que a tus ojos era malo. Misericordia, Señor, hemos pecado. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu santo espíritu. Misericordia, Señor, hemos pecado. Devuélveme tu salvación que regocija y mantén en mí un alma generosa. Señor, abre mis labios y cantará mi boca tu alabanza. Misericordia, Señor, hemos pecado. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, somos embajadores de Cristo y por nuestro medio es Dios mismo el que los exhorta a ustedes. En nombre de Cristo le pedimos que se reconcilien con Dios, al que nunca cometió pecado. Dios lo hizo pecado por nosotros para que, unidos a Él, recibamos la salvación de Dios y nos volvamos justos y santos. Como colaboradores que somos de Dios, los exhortamos a no echar su gracia en saco roto, porque el Señor dice, en el tiempo favorable te escuché y en el día de la salvación te socorré. Pues bien, ahora es el tiempo favorable, ahora es el día de la salvación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Puestos de pie, aclamamos para la proclamación del Santo Evangelio. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres para que los vean. De lo contrario, no tendrán recompensa con su Padre Celestial. Por lo tanto, cuando ustedes den Lismosna, no lo anuncien con trompeta, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, para que los vean los hombres. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando des Lismosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hizo la derecha, para que tu Lismosna quede en secreto y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Cuando ustedes hagan oración, no sean como los hipócritas a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas, en las esquinas de las calles, para que los vean la gente. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora ante tu Padre, que está allí en lo secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Ahora, ustedes, cuando vayan a ayunar, no pongan cara triste, como esos hipócritas, que descuidan la apariencia de su rostro, para que la gente note que está ayunando. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cara y lávate la cabeza, para que no sepa la gente que estás ayunando, sino tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, el símbolo o el elemento más significativo e importante que aparece en esta celebración eucarística de hoy es la imposición de la ceniza, la cual simboliza la penitencia. La tradición de imponer la ceniza se remonta a los primeros siglos de la Iglesia, estamos hablando más o menos del siglo IV, pero ya anteriormente los pueblos griegos, los egipcios y los judíos, también practicaban, acostumbraban a cubrirse la cabeza de ceniza en señal de luto y de duelo. Y en la Biblia es un símbolo característico de la penitencia interior, del proceso del camino que hacen el pueblo de Dios para iniciar un proceso de conversión y de penitencia. Por eso la celebración de la imposición de la ceniza o la práctica de la imposición de la ceniza no tiene otra simbología más que la llamada a la penitencia, a la conversión. Cualquier otra cosa que creamos que vaya a ser la ceniza se desvincula del sentido originario. Es un símbolo de que la comunidad quiere empezar un proceso de conversión, de transformación interior. Y por eso lo hacemos como ese símbolo de penitencia, de humillación y de humildad que queremos, reconocemos nuestros pecados e imploramos la misericordia del Señor. Ese es el sentido, ese es el símbolo de la imposición de la ceniza. Y con esta celebración eucarística de hoy y la imposición de la ceniza, como iglesia iniciamos precisamente ese proceso, ese camino de conversión y de preparación para celebrar la Pascua del Señor, muerte y resurrección del Señor que es ya nuestra Pascua. Por eso los textos bíblicos de la liturgia de hoy nos hacen esa invitación a la conversión. La conversión que se entiende como la transformación interior y espiritual del creyente. La primera lectura del profeta Joel nos invita a convertirnos al Señor de todo corazón, con ayunos, con llantos, con lamentos, a rasgar los corazones, no los vestidos. Por eso la conversión bíblica, más que ritos externos, se refiere a la transformación interior y espiritual de la persona. Esos ritos, esos gestos que hacemos exteriormente son simbólicos. No podemos quedarnos solamente en lo ritual y en lo cultual. Eso tiene que llevarnos a la transformación interior, al cambio de la mentalidad, al cambio del corazón. La segunda lectura también de San Pablo a los Corintios nos va a invitar a que en nombre de Cristo nos reconciliemos con Dios, porque es el tiempo de la gracia, es el tiempo de la salvación. De modo que toda la liturgia de este tiempo cuaresmal nos daremos cuenta que es una llamada a la conversión, a volver la mirada a Dios, a transformar nuestro interior, a transformarnos espiritualmente. De ahí que no podemos quedarnos solamente en los símbolos y en las prácticas externas. Eso tiene que llevarnos a cambiar de mentalidad, a cambiar de corazón. Y el Evangelio de hoy se refiere precisamente a las prácticas, a cuatro prácticas características de la piedad judía y que también nosotros como cristianos, herederos o descendientes del judaísmo, la practicamos. La justicia, la oración, el ayuno y la limosna. Pero Jesús aquí entonces denuncia la manera egocéntrica de vivir estas prácticas religiosas. Pues parece ser que había gente en el tiempo de Jesús y es posible también que en tiempo nuestro buscaban ser visto y reconocido por los demás con la intención de dar la apariencia de ser buenas personas y religiosa. Ante esta tendencia, buscar ser visto, buscar reconocer reconocidos por los demás, que al parecer era una práctica habitual y frecuente en muchos, la invitación de Jesús es a realizar estas prácticas de la manera más desapercibida posible, a no llamar la atención, no hacer el bien para que nos vean, para que lo note la gente. A esa forma de proceder, Jesús le llama en el Evangelio de hoy hipocresía, aquello que quieren llamar la atención, hacer las cosas para que la gente lo note y lo vea, dar esa apariencia de que somos buenos y de que somos personas religiosas, le llama a Jesús hipocresía. Porque el Dios de Jesús no quiere lo fastuoso, lo que llama la atención. La doctrina del mérito no va con el Dios de Jesús. De ahí la llamada de Jesús a hacer el bien en lo secreto, en lo escondido, en lo oculto, no porque nos avergoncemos, sino porque a Dios no le gusta esa falsa apariencia. Jesús quiere que hagamos el bien sin hacer publicidad ni propaganda. Por eso se repite varias veces en este Evangelio de hoy el término escondido, secreto, oculto. Porque así actúa el Dios de Jesús y así actúa el bien. Desde la discreción, tal vez desde el anonimato. Y esa es precisamente la conversión que nos pide el Evangelio. la conversión interior, no lo exterior, no la apariencia, no lo que se publicita y lo que se propaganda, lo que busca la propaganda. Pues pidamos al Señor para que nos adentremos en esta espiritualidad de la cuaresma, que es un tiempo preparatorio para celebrar, para vivir la Pascua del Señor. Por eso el tiempo de cuaresma tiene como ese sentido de prepararnos para indicarnos y celebrar la pasión, la muerte y posteriormente la resurrección de Jesucristo. Nuestra Señora de la Alta Gracia, en este momento entonces vamos a proceder a bendecir la ceniza, a bendecir el pueblo para la imposición de la ceniza. Recordemos que este rito tiene esa intención, una llamada a la conversión, a la penitencia. Por eso cuando se nos impone la ceniza se nos dice conviértete y cree en el Evangelio porque ese es el sentido de este ritual. con actitud humilde hermanos y hermanas oremos a Dios nuestro Padre para que se digne bendecir con su gracia estas cenizas que vamos a imponer en nuestra cabeza, en nuestra frente en señal de penitencia y de conversión. oh Dios que te dejas vencer por el que se humilla y encuentras agrado en quien expía sus pecados escucha bendignamente nuestras súplicas y derrama tu gracia tu bendición sobre este pueblo y sobre esta ceniza para que tus fieles los fieles a las prácticas para que fieles a las prácticas cuaresmales puedan llegar con el corazón limpio a la celebración del misterio pascual de tu hijo el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 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 Gracias por ver el video 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 Amén Iniciamos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Amén Gracias por ver el video ¡Santo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro, te invito y alamado seas por siempre, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que se ha derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro, bendito y alamado seas por siempre, Señor. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia, te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Freddy Breton, y sus obispos auxiliares Tomás y Plinio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Acuérdate de modo especial en el día de hoy de María Magdalena Zapata, Dominga Hernández Cuevas, Carlos Danilo Arias Cruzeta, Élido Espejo, María Agustina Reyes Sánchez, Porfirio de León, Ana Mercedes González, Pedro Antonio Colón, José Ignacio Arias, Carlos Valdés, Antigua Gloria Rodríguez, Fagni del Carmen Fondier, José Ambrosio Rodríguez, Marcelo Checo, y Melina Altagracia Miranda, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, Nuestra Señora de la Alta Gracia, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos por tu Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Cristo, y en Cristo, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios, ha sido derramado en nuestros corazones, con el Espíritu Santo, que se nos ha dado. Digamos con fe, y con esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos, a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal, líbranos de todos los males, Señor, y concedenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, Tuyo es el poder, y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu, intercambien el signo de la paz. Cordero tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros y danos la paz. Cordero tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros y danos la paz. Cordero tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros y danos la paz. Y danos la paz. Y danos la paz. Este es Jesús, el pan y el vino de la vida. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos, dichosas, los invitados a participar en el banquete del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden en vida eterna. Amén. Nos preparamos para recibir a Jesús, pan de vida. Que tu Señor nos dé la fortaleza para compartir tu amor con los demás. Para los que no pueden recibir a Jesús sacramentalmente en este momento, les invito a unirnos en esta oración. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubieses recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Señor, no soy nada Porque me has llamado Has pasado por mi puerta Y bien sabes que soy pobre Y soy débil Porque te has fijado en mí Me has seducido, Señor Con tu mirada Me has hablado al corazón Y me has herido Es imposible Conocerte y no amarte Es imposible Amarte y no seguirte Me has seducido, Señor 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 Yo te sigo Y quiero Darte lo que pides Aunque a veces que me cuesta darlo todo Tú lo sabes Tú lo sabes Tú lo sabes Yo soy tuya Camina Camina, Señor Amarte y no seguirte Amarte y no seguirte Me has seducido, Señor Amén 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 al Señor. Señor, estos sacramentos que hemos recibido hagan nuestros ayunos agradables a tus ojos y obren como remedio saludable en todos nuestros males. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Papa nos ha pedido o pide a todos los cristianos en este día que oremos de manera especial por la paz en Ucrania, por la guerra, por el conflicto, para que cese la guerra y haya paz. Durante el día de las Eucaristías y las oraciones personales tengamos presente este pueblo. Para mucha gente eso está muy lejos y como si no tuviera que ver con nosotros. Tiene que ver con nosotros en mucho sentido en cuanto que son seres humanos, son personas que están sufriendo y también a nivel económico y a nivel de relaciones tiene que ver también con la vida nuestra. ya lo que sucede en la otra parte del mundo repercute en la otra, tiene sus consecuencias. No rezamos por el asunto económico, sino también porque son personas sobre todo que están sufriendo. De modo que ofrezcamos las oraciones nuestras, las penitencias, los ayunos, los sacrificios por la paz de Ucrania. Haz que tu pueblo Señor se vuelva hacia ti de todo corazón, pues tú le sigues defendiendo aun cuando peca. Le proteges con más amor cuando te sirve fielmente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Las misas que continúan son a las nueve, a las doce y las cinco y media. Damos gracias al Señor que nos ha permitido tener esta gran celebración eucarística con inicio de la cuaresma. Gracias al canal Super TV 55 Ave María TV, Facebook y YouTube que hacen posible llegar la palabra de Dios a todos. Que Dios nos dé muy buen día y hasta mañana si Dios quiere. A ti levanto mis ojos A ti que habitas en el cielo a ti levanto mis ojos porque espero tu misericordia que nos dé